Bueno, ya estaba tardando mucho en salir un vídeo con una comparativa entre la versión de PlayStation 3 y la de Xbox 360, de ese Grand Theft Auto V que todos estamos jugando como locos. Hay que recordar que hasta el momento se había dicho que la versión más favorecida era la de PlayStation 3. Pero por fin, por fin tenemos esa comparativa entre PlayStation 3 y Xbox 360 corriendo al mismo tiempo Grand Theft Auto V. Deciros que es importantísimo ver los dos juegos al mismo tiempo porque si no prácticamente no vais a notar diferencia. Esos son los primeros datos que se dan. Primeras comparativas que se han hecho oficiales de esta quinta parte de Grand Theft Auto en ambas consolas de la presente generación. Mirad por vosotros mismos cuál de los dos tiene mejores gráficos. Concretamente la comparativa que estamos viendo pertenece al medio No Gamer. Han realizado dicha comparativa y quieren mostrar las diferencias entre ambas versiones. Así que vamos a ello. Hay que anotar que las secuencias que aparecen son del principio de este Grand Theft Auto V. Por tanto, no os preocupéis porque no vais a tener ningún spoiler ni nada por el estilo. Si observamos bien, aunque es difícil observarlo en un vídeo de YouTube, podríamos ver que la versión de PlayStation 3 efectivamente, y como dicen en el informe, tiene mejores texturas en algunos casos. Texturas con mayor definición que en el caso de Xbox 360. A nivel general, el título es más estable en PlayStation 3. Hay que decir que ambas versiones sufren de vez en cuando una pequeña caída de frames en sitios muy concretos y dependiendo de qué escena estemos viendo. Pero curiosamente, y aquí viene lo más impactante de esta comparativa, la versión de PlayStation 3 podría ofrecer ralentizaciones superiores en determinadas escenas a las que vemos en la consola de Microsoft. Por poneros un ejemplo, hay determinadas escenas que en Xbox 360 el juego corre a 26 frames por segundo y en PlayStation 3 cae a 22 frames por segundo, pero son pequeños trozos, pequeñas escenas, y al igual ocurre de manera diferente. No obstante, Grand Theft Auto V luce de manera espectacular en ambas consolas. Son consolas de actual generación, consolas que llevan muchos años en la calle con una tecnología que ya ha quedado bastante desfasada, y la verdad es que mostrar estos gráficos en estas consolas es digno de un gran aplauso para los chicos de Rockstar. Ahí tenéis la primera comparativa oficial de los chicos de No Gamer, de este Grand Theft Auto V. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!